Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y a nuestra querida fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy nos encontramos aquí dando apertura a este importante centro de salud. Centro de salud aquí en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Me acompaña el ingeniero José Luis Bestancur, presidente de Corpolet, y el general de división Alberto Mateo, quien es el presidente del Fondo Administrario de Salud para las Fuerzas Trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional, que ha aprobado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y hoy estamos aperturando este importante Fondo Administrario de Salud para la atención de más de 193.000 personas de la gran familia del Sistema Eléctrico Nacional. Además de eso, este centro de salud que queda en la sede de nuestro ministerio tiene más de 30 especialistas en diferentes áreas, pediatría, odontología, laboratorio, rayos X, una máquina de rayos X cero kilómetros, que ya acabamos de probar. Y tiene también todas las especialidades médicas que podamos encontrar aquí para que la clase trabajadora asista a este servicio médico. E igualmente en la sede del Marqués, donde está Corpolet y está la oficina del presidente de la corporación, también tenemos un centro de salud similar a este, con las mismas características, con más de 27 profesionales que van a atender a los trabajadores y sus familiares directos. También es importante destacar que el FASME, que es el Fondo Administrario de Salud, tiene un call center que funciona las 24 horas, es el 08.000 FASME. Allí los trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional pueden llamar, informar su necesidad e inmediatamente pues los atendemos. Y esto forma parte pues de un plan que hemos iniciado desde el punto de vista del bienestar social, del primer vértice que hemos trazado que es los trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, nuestro centro de atención va dirigido a esa fuerza trabajadora que día a día hace milagros para mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y en medio de este criminal y brutal bloqueo económico y financiero, bueno, ahí está la fuerza trabajadora al frente manteniendo el sistema eléctrico. Igualmente, vamos a ir también a inaugurar una farmacia que forma parte del mismo sistema de salud llamada Farmafasme y que depende de este Fondo Administrario de Salud y que nos va a permitir que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a los medicamentos requeridos, pero también en los próximos días vamos a habilitar una unidad móvil de esa farmacia que va a estar itinerante en las diferentes plantas, en los diferentes lugares de trabajo de los trabajadores para que también tengan acceso a los medicamentos. Eso va a permitir pues que con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional articulen pues este plan de recorrido pues de estas unidades móviles por las diferentes plantas de la corporación. Además, estamos ya haciendo el diagnóstico de estos 66 centros que están en todo el territorio nacional, centros de salud pertenecientes a la corporación y ya que ya hemos habilitado 49 en proceso de habilitación 17 y que bueno, vamos a seguir avanzando en la construcción de un sistema de salud. También informamos en semanas anteriores que incorporamos 40 ambulancias a este mismo sistema. Es importante destacar que esas ambulancias fueron recuperadas por nuestros trabajadores, por los mecánicos y mecánicas de la Corporación Eléctrica Nacional y que ya están desplegadas a lo largo y ancho del territorio y que funcionan las 24 horas. Estos dos centros que estamos inaugurando hoy, aquí en San Bernardino y en Marqués, van a permitir atender 350 pacientes diarios. Y eso va a ser importante, va a ser un gran alivio para la fuerza trabajadora dentro del sistema que estamos ejecutando desde el punto de vista del bienestar social. Debemos devolver el sistema de bienestar social a la fuerza trabajadora que ha sido golpeado por este brutal y criminal bloqueo económico y financiero y que juntos con los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional vamos a seguir avanzando para mejorar todos los sistemas y mejorar la condición y calidad de vida de nuestra fuerza trabajadora. Buenas tardes, adelante.